Miren, ahorita aquí están todos los perritos, esperándome, todos, miren, aquí están todos, esperándome que les voy a dar de comer, Felipe no ha llegado otra vez, ya se pere, Felipe es por demás, no entiende, no entiende, que no deje solo los perros, no será por donde se iría de vuelta y de nuevo, cerrado, con candado y no, y no está, y los perritos aquí con hambre, y los perritos aquí con hambre, miren, tortillas fritas con manteca, y les gustan mucho, también les traje agua, nomás que se les a los que dejé primero, porque Felipe ni agua les dejó allá, ya les quito los trastes, ya, se ha desobligado por ciertos animalitos, y son animalitos muy agradecidos, no son nada de bravos, son bien agradecidos, bien agradecidos a estos perritos, miren, mamá, una chelada de perritos, Gracias. Ya le he fundado de hambre. Miren, sobres perritos. Qué lástima verlos sin comer, que los abandonen sin comer. Y los encontré en una rilla de la calle, lejos de la casa. Los encontré al grande y un chiquito. Entonces quiere decir que se salen lejos a ver quién llega, a ver quién les va a comer. Miren, los carretos también se prenden. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren nomas Bueno, aquí dejo este video y muchas gracias por ver mis videos De verdad, muchas, muchas gracias